La paloma manchada es una especie propia de América del Sur. Está presente en el Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina. Su longitud es algo menor que su congénere la paloma picasuró, e igual a la paloma doméstica. Es más confiada que la paloma picasuró. Tiene un canto similar, pero es más ronco. Se diferencia con esta en donde convive simpátricamente por tener cuellos sin filetes y alas con notables pecas blancas. Se diferencia de otras palomas grandes por su iris de color gris. Tiene las patas rojas y el pico negro. Los juveniles son similares a los adultos, aunque con un plumaje más pálido y con el iris un poco más oscuro. Habita bosques chaqueños y del espinal, principalmente de algarrobos, en selvas tropicales de vegetación caduca, selvas de ribera, en selvas de yungas, en zonas semiáridas, húmedas de pastizales y arbustos. También es abundante en campos y zonas urbanas. Construyes unidos sobre las ramas de los árboles, elaborando una débil plataforma con ramitas. Es común verlas empoblados buscando material para sus nidos en parques y plazas. A menudo se ve en bandadas pequeñas o en parejas, pero a veces en bandadas grandes y frecuentemente en compañía de la paloma picasuró. Su vuelo es rápido y sostenido. Se alimenta en el suelo, fundamentalmente de semillas y granos, incluyendo algunos pequeños frutos muy ocasionalmente. A menudo descienden a charcas o bordes de lagunas a beber, buscar semillas o incluso darse un baño. Se la ha encontrado hasta los 3.800 metros de altitud. Es también conocida como paloma de alas manchadas, paloma de alas moteadas, paloma moteada, paloma montera, paloma goteada, turca y paloma cenicienta. En la actualidad, esta especie está expandiendo su distribución geográfica en Argentina, en virtud de verse favorecida por la ampliación de la frontera agropecuaria, al igual que la paloma picasuró. En algunos sitios, por las razones anteriores, se la considera plaga de la agricultura. Su estado de conservación es de preocupación menor.